¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué nos tenemos que poner en fila? ¿Por qué sacaste los colores? ¿Qué vamos a hacer con esos lápices? Tantas preguntas que me hacen mis estudiantes cada día. Y a veces yo intento contestar esas preguntas, pero a veces llega el momento donde yo les digo ¿Sabes qué? Yo soy la maestra. Yo sé lo que vamos a hacer. Yo sé por qué te pedí que te pongas en fila. Yo sé por qué pedí que sacáramos los colores, los lápices, las tijeras. Yo sé dónde vamos a ir. Simplemente ustedes tienen que aprender a confiar en mí. Confíen. Que el lugar donde vamos a ir no va a ser un lugar para poder lastimarte o hacerte mal o que te vayas a asustar. Confía en mí. Yo sé para qué vamos a usar los lápices. Y no crees que nosotros a veces somos así con Dios. Le hacemos mil preguntas. Dios, ¿a dónde piensas llevarme? Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué me tengo que mover de ciudad? ¿Por qué está pasando esta mi vida, mi matrimonio, con mi familia? ¿Qué piensas hacer? Le hacemos a Dios mil preguntas. Todo queremos saber. Pero a veces simplemente lo que tenemos que hacer es confiar. Confiar que Dios está en control, que Él está cuidando de nosotros. Y si es un lugar donde Él pide que nosotros vayamos, no va a ser un lugar para nuestro mal o un lugar que Él quiera lastimarnos. Confiar de que Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que está pasando y Él sabe lo que va a pasar. Lo que tenemos que aprender a hacer es confiar en Él. Así como yo le pido a mis estudiantes que confíen en mí, que yo sé dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que Dios también pide a nosotros que confiemos en Él, que Él sabe lo que va a pasar con nuestras vidas. Él sabe dónde nos quiere llevar, Él sabe qué es lo que va a pasar, lo que va a suceder. Nosotros tenemos que confiar en Él. Porque aún la Biblia dice en Jeremías 29, 11, que Él sabe y conoce los planes que Él tiene para nuestras vidas. Planes de bienestar, planes de bien y no de mal.